La mayoría de los hombres experimentan una disminución natural en los niveles de testosterona después de los 30 años. Algunos lo llaman menopausia masculina y la gran mayoría de los hombres lo encuentran como una gran vergüenza. El estilo de vida moderno y sedentario, sumado a una alimentación poco saludable y artificial, aumentan el riesgo de reducir nuestra testosterona. Cuando la producción de estas hormonas es baja, tu rendimiento en el gimnasio, en el trabajo y en la cama pueden caer terriblemente. Pero si existe una solución, subir tu rendimiento puede ser más fácil de lo que piensas. Existen métodos que pueden ayudar a aumentar las hormonas masculinas de forma natural. Aquí te dejo algunos cambios de hábito que puedes hacer si quieres mantener tu testosterona en un nivel realmente alto y óptimo. Toma el sol a menudo. Todo el mundo sabe que la vitamina D es la llamada vitamina del sol y para los hombres es doblemente importante. No solamente es tomarla como un suplemento, también debes activarla recibiendo un poco de luz solar. Los estudios demuestran que los hombres con niveles óptimos de vitamina D tienen altos niveles de testosterona. Cuidado con las dietas totalmente vegetarianas. No hay problema en llevar una dieta vegetariana. Sin embargo, algunos ingredientes predominantes en este tipo de dietas, como la soya, puede reducir los niveles de testosterona en el organismo. Imposible hacer ejercicio. Todas las formas de ejercicios pueden aumentar tus niveles de testosterona. Especialmente el levantamiento de pesas y el entrenamiento de intervalos con alta intensidad, también llamados HIIT, son los más efectivos. No uses recipientes de plástico para beber o almacenar comida caliente. Las botellas y vasos de plástico contienen cientos de productos químicos basados en petróleo crudo refinado. Se sabe que algunos de estos elementos, como el bisfenol A o BPA, reducen los niveles de testosterona en los hombres. En el mejor de los casos, deberíamos reducir y, en lo posible, eliminar el uso de plásticos en nuestros alimentos y bebidas. Así que, de ahora en adelante, si quieres tener unos buenos niveles de testosterona, usa recipientes de vidrio. No bebas cerveza en exceso. Hay quien no se resiste a una cerveza muy fría, pero el lúpulo que se utiliza en su elaboración es un ingrediente estrogénico. Y beber solo dos latas de cerveza al día pueden ser suficientes para afectar tu producción de testosterona. Duerme 8 horas todas las noches. Dormir bien por la noche es importante para la producción de testosterona. Los estudios muestran que, cuando no dormimos lo suficiente, la producción de testosterona puede disminuir drásticamente. Ejercita tus piernas. Al ejercitar los músculos de las piernas, se producen altas cantidades de testosterona de forma natural. En los estudios demuestran que ejercitar tus piernas frecuentemente puede aumentar tus niveles de testosterona de forma saludable y óptima. Además de esto, puedes tomar suplementos naturales para aumentar la testosterona. Así que, si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos, que seguramente lo van a necesitar. Nos vemos en el próximo video.